¡Suscríbete al canal! Hoy, amigos, antes de empezar el capítulo, bueno, tengo que comentaros un mensajillo y es que, bueno, pues, resulta que estoy grabando esto, hoy es domingo por la mañana, y bueno, estaba en casa y digo, voy a grabar un capítulo para la serie Resident Evil 6, este capítulo lo veréis vosotros el martes, ¿vale? Y bueno, normalmente yo juego con la consola siempre desconectado de internet para evitar que me metan en círculos o me manden invitaciones y demás, el caso es que, bueno, pues, como había actualizado el firmware, pues, me ha saltado que estaba conectado y me ha entrado un mensaje de una suscriptora del canal, una suscriptora que se llama Centellita89, me parece que era. Bueno, esta chica me ha comentado que se lo pasa muy bien en el canal, que le gustan mucho mis vídeos, que le gusta la forma tan pausada y tranquila que juego nada forzada a los juegos, y que le parece estupendamente el enfoque que yo hago del canal de mostrar los juegos y dedicarme, pues, eso, a jugarlos y a mostrarlos porque ella se siente como que está muy a gusto viendo mis vídeos y le evitan, pues, pensar en los problemas que tiene esta chica, que, bueno, me ha contado que tiene una serie de problemas y tal, que, bueno, eso no viene al caso, no lo voy a contar, pues, la chica me la ha querido contar en confianza, y, bueno, pues, desde aquí yo mandarle a Centellita, un saludo muy fuerte, le dije que le iba a dedicar el vídeo, sé que corté el tema de los saludos y las dedicaciones a los vídeos, pero este es un caso especial por lo que le ha pasado a esta chica, y, bueno, pues, le dedico el vídeo, le doy mucho ánimo desde aquí, y, pues, nada, animarla a que siga adelante, siempre. Y esto, esta chica me lo ha contado por un mensaje que me escribió en PlayStation Network, ¿vale?, que, como veis, bueno, pues, mi nombre de usuario está en el canal, ella dice que Twitter no tiene, por eso no me ha podido escribir por Twitter, y que el correo no lo ha visto, no lo ha encontrado, bueno, en la sección más información está mi correo electrónico, pues, si alguno queréis contarme algo, queréis poneros en contacto conmigo de alguna manera, ¿vale?, también tengo, bueno, el PlayStation Network y tengo Twitter, esas son, digamos, las tres formas que tenéis de contactar conmigo, aunque muchos de los que estáis suscritos al canal, pues, ya son muchos años, incluso tenéis mi WhatsApp y demás. Y, bueno, sobre el tema de Facebook, que me habéis preguntado mucho, quiero aprovechar ahora que ha salido este tema para comentarlo, yo tengo Facebook personal, pero no lo doy por aquí, no sé si hacer una página de Facebook para el canal y hacer allí comunicados y demás, bueno, si os parece bien, pues, se estudiará y se tratará, pero tampoco, no sé, no le tengo muchas ganas yo al Facebook, no soy muy de Facebook, ¿vale? Lo uso para otros fines, sinceramente. Y nada más, pues eso, quería comentaros esto, que mucho ánimo a Centellita, que sigue adelante, y, bueno, le dedicamos el capítulo de hoy que empieza, como veis, con muchísima, muchísima acción, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, con Jake estamos controlando, por lo que veo, la moto, ¿vale? Están intentando ametrallarnos. Están intentando, no. Están ametrallándonos. Dios sabe cómo vamos a salir de esta. Uy, cómo gira esto, qué duro está, en el estilo de la moto. A ver. ¿Y cómo lo disparo? Bien. Vale. Por lo que veo, Sherry se encarga de disparar, y yo de conducir, genial. Muy parecido a lo que vimos en la campaña de Chris, con el Jeep. A ver, aquí van los obstáculos. Ahí va. ¡Ah, Dios mío! No sé muy bien a dónde he caído. Esta ciudad se está cayendo al infierno de galeta. Oye, dispara esa cosa, anda. ¡Joder, chaval! ¡Qué flipada, tío! Esto empieza a ser doloroso. Próxima vez robaré una limusina. O un todoterreno. Un tanque. Agárrate tan fuerte como puedas. Eso es. Bueno, yo me tengo que dedicar a esquivar. Ya Sherry se encargará de dispararlos. Eso es. Que me vaya abriendo el Yabó el camino. Genial. Vale, genial. También me tiran cóceles molotov. Apunto todo. Eso es. Y para, y para. Mira qué condenados. Tienen el cóceles molotov justo cuando se ponen delante de mí. ¡Mierda! Bueno. Aquí lo principal es esquivar los obstáculos, ¿eh, chicos? Si hay que frenar, se frena, ¿eh? Claro. Es un coche que me comí antes. Me había esquivado esta vez. Mira, una rampita. Está puesta ahí, aposta, ¿eh? ¿A que sí? ¡Jade! ¡Hijo de perra! ¡Pita sea! ¡No puedo más! ¡Sí que puedes! ¡Venga! ¡Vamos para allá, Jake! Vale, veo la rampa, veo la rampa. Esto parece una película de 007 de Jake Bona. Que sí, chavales. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, buena recepción. A ver, dispara ese Golfo, hombre. Se ríe. Y ahora el camión. ¿Qué le pasa a este camión? ¡Adiós! ¡Genial! ¡Venga, vamos a ver ya! ¿Los puedo empujar con la moto? ¡Madre mía! ¡Por aquí! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura no va a esperar! ¡Genial! ¡Lo sigue, ¿no? ¡Qué camión! ¡Adiós, el autobús! ¡Aaah! ¡El autobús! ¡No, era un camión! ¡Agárrate! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Por el hueco! ¡Aaah! ¡La otra vez dije que no había frenado! ¡Mino que mío! ¡Y para ese ríjate! ¡Mira! ¡Es el delante, por ejemplo! ¡Vamos a evitar que se nos pongan delante, pues tiran el coste al monotero y los enchufan! ¡No, golfos! ¡Condenados! Bueno, y ese era el nombre de patadas, el golfo. ¡Ya, golfos en moto, eh! ¡Alucinante! ¡Genial! ¡Genial! ¡Una rampa, ¿no? Pues ya sabéis lo que tenemos que hacer. ¡Venga, nos lanzan! ¡Vale, genial! ¡Nos lanzan coches! ¡Cochas voladores! ¡Sí, señor! ¡Ya vamos, agárrate! A ver... ¿Estás bien? Creo que sí. ¡Vamos! ¡Mierda! Parece que Redfield y sus Boy Scout también están aquí. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Todo esto ya no hay llavor! ¡No necesitamos su ayuda! ¡A poco se la he pedido! ¡Sí, es que no te cae bien, pero ya que Chris está aquí! ¡Vale, vale! ¡Paste de hablar de Redfield! ¡Dios, qué castor! ¡Dios, qué castor! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos a un sitio a cubierto que me curgen! ¡Eso es! ¡A ver qué tenemos! ¡A ver! Vamos a movernos, vamos a movernos, porque nos está cogiendo. Vamos a buscar un punto donde estemos cubiertos un poco. ¡Fuera! ¡Está disparándome en el costero! ¡Vamos aquí! ¡A ver! ¡Bueno, tío! ¡Es que no tengo munición, tío! ¡Vamos a movernos, vamos a movernos! ¡Tengo 11! ¡Disparo de esto! ¡Voy a empezar a despejar esto, pero echándole a ECH! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Se van para allá! ¡Muy bien! ¡Tú volan! ¡Ahí no puedo subir! ¡Voy a tumbar el punibro de helicóptero! ¡Estacazo el helicóptero! ¡Aguanta, Sherry! ¡Joder! ¡Helicóptero del... ¡Me cago con Ross el helicóptero! ¡Hay que tumbarlo, porque si no, no vamos a hacer nada! ¡Hala! ¡Está tú mientras el corte loco! ¡Venga, recarga! ¡Bien! ¡Genial! ¡Fallo! ¡Venga, recarga! ¡Aquí estoy cubierto! ¡Me estás condenado! ¡Caen como moscas! ¡Bueno, como moscas! ¡Toma, a la cola! ¡A ver! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡No sé si el helicóptero lo puedo derribar, eh! Un tatiro condenado Vale, genial, le fallo el disparo, macho Vale, vale, aguanta, aguanta A ver Darle he dado Lo que pasa es que creo que no le estoy haciendo nada Esa es otra Ahora, dejadis parar, hombre, ya Vale, genial Joder, lo que estoy fallando La virgen Se ve que la ayuda que nos han echado Chris y Pierce Al final ha sido de provecho Vamos a aprovechar Para recargar armas Vale, todo hasta arriba, ¿no? Vamos a seguir con la pistolita A ver si por aquí me he dejado cosas por coger Ahí había dos cajas Esas ya las cogí Y por aquí Nada, es un patio Es un patio Solo se puede salir por ahí Venga, vamos Vale Escalera ¿Qué dice ahí? Ah, bueno, pues quiero volver por la barra Arriba Vale Vale, esta puerta en el sitio Que venga ella Y por eso tengo que tirar Esta Eh, ya vos Uh, ya vos Muchos Vais a volar todos por los aires Que lo sepáis Bomba ¿Cuántos han caído? Un par de ellos No, tres han caído Con una bomba Muy bien Paso de correr todo el día Voy a acabar con ese helicóptero ¿Cómo? Vale ¿Con qué? Con el de las agarras que tenemos Que va a ser Con la pistola de nuevo Vale Vale Y metieron ya vos Martís De estos Vale Eh, a ver Que tenemos por aquí Hay cajas para romper o algo Nada Ahí no se con los chinos Ahí no hay que hacer nada Por aquí puedo subir Vale ¿Viene más ya vos? Mira, ahí hay algo Sí, vienen por ahí un par de ellos No le va demasiado bien ¿Verdad? ¿Le enseñamos a hacerlo? Tengo unos cuantos explosivos Que podrían igualar las cosas Eh Vamos a subir para arriba Venga Vale ¿Dónde está el hito? Ajá Yo no sé si desde aquí podré darle A ver Uh, está muy lejos Vaya, ¿y este? Vale No poniendo a todos Hay que subir Hay que subir Bueno Ala Pintamonas Mira, ha cumplido el tío, eh Me lo cargo y me he dejado otra vez de explosivos Así de a gusto Genial Me lleva verde Al inventario Vale, a ver Desde aquí puedo saltar Puedo bajar aquí Y desde aquí ya tengo Disparo al leito A ver si Me puedo dejar un pelín, un pelín, un pelín más Ahí debería dar ya Pero voy a asegurar el tiro Vamos a bajar un poquito más Eso es Cubiertos Cubiertos A ver Eso es de puñetas, hombre ¿Dónde está el incóptuero que no le veo? De arriba Vale, de aquí no tengo disparo posible, ¿no? Vale Hay que subir un poquito más para arriba ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De dónde tengo? ¿No puedo subir? ¿No? Es que de aquí no le voy a dar Tengo que... A lo mejor tengo que ir a la otra escalerilla Es posible Bajar por aquí Y cogerle esas otras que leía Venga Sube, Sherry Vamos Voy a aprovechar mientras viene ella Para romper estas cajas Venga Vamos, Sherry Olvídate de ese dicho Tú sube para arriba A ver Eso es Ahora Te coñetas Tengo mucho explosivo Venga No tiro a la escalerilla Ahora puedo subir Ven para que el helicóptero Vamos a echar cuentas tú y yo Ya de aquí sí que tengo que tener disparo con A ver ¿Dónde estás? ¿Se ha escondido? Vale Vale Para acá, Sherry Que aquí hay cositas para coger, ¿eh? Vale, me ha ido a ver Pues ahí está el inventario Eso es A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el puñador de helicóptero, tío? A ver Ahí hay cajas para coger Mira, mira Vale No, tengo que subir más para arriba Eso está claro Por ahí no puedo pasar Desde La otra me dice que está arriba Pero bueno Es que por aquí debería tener Algún tipo de disparo A ver 38 Claro, el helicóptero se está moviendo constantemente Por ahí podría saltar Por ahí subir Y no sé que si quizá de ahí A lo mejor tendría Mejor disparo A ver que asome un poquito el helicóptero ¿Dónde está? Es que no puedo subir, macho Por aquí no debe ser, ¿eh? A ver Saltar ahí Subir allí Vamos a ver Vamos a ver Tengo una, dos Vamos a subir por esta El punto más alto Tiene que ser Desde ahí le podemos tener El cablatil Vale Si aquí salto Me iría para allá Si sigo por aquí ¿Puedo saltar? Sí Por aquí no he venido O sea, le voy a moverse constantemente Para ver dónde se pone el helicóptero Y desde qué punto le podemos disparar De hecho aquí no voy a estar Porque encaja todavía Voy a coger Vale Vale El helicóptero está allí Y de aquí ¿Puedo saltar a algún sitio? No Lo único que puedo hacer Es dejarme caer Y no voy a ningún sitio El helicóptero Tiene que aparecer A ver Está tocado, está tocado, ¿eh? Está tocado Yo creo que Chris y Peace Las no a cañar Está cayendo Seguramente la hayan derribado A ver Yo creo que le he dado, ¿eh? Mira, se ha pasado ahora Ahí Venga, vamos Hay que evitar cualquier tipo de contacto ¿Sabe él que Wesker era mi padre? No lo creo ¿Por qué? Por nada Supongo que simplemente le caigo mal Quizás no sepa Chris Que Wesker era su padre Pero lo intuye Lo intuye Bueno, vamos a recargar Todas las armas Vamos a empezar a gastar ¿Qué tenemos mucho aquí en el inventario? Tenemos Pues mira Bombas con control remoto Van a volar un montón Voy a intentar gastarlas Y pistola Munición de pistola también Tengo muchas munición de pistola Vale, es por ahí A ver qué hay por aquí De cura vamos bastante bien O sea, es sin problema ¿Has visto el tipo de helicóptero que nos mandaron? Un aparato así cuesta unos 15 millones de dólares Así que es rentable el terrorismo Tendrá algún magnate del petróleo en nómina ¿Magnate? En mi país se piensa que es el tío Sam El que provoca la mayoría de problemas del planeta Puntitos, viene muy bien Estamos en China ahora mismo Por las calles A ver Ya voy ¿Dónde han ido? Sí, claro A la gente le encanta culpar a Estados Unidos No sé Oye, esos terroristas también han usado armas biológicas en nuestro país El mundo entero se va al infierno Y tú eres el único que puede salvar Vaya mierda Sin presión Recibido Sin piedad Ahora no Mire donde mire, hay más de esos capullos Es un asco ser tan popular No podemos evitarlos por lo que se ve Bueno Vamos a limpiar esta zona Porque veo que aquí va a salir mucho enemigo Y está Algo está saliendo del capullo ¡Ahí va! Un bicharracolejos Genial Aquí los de pistola Venga Deja algo interesante Vale, bien Fijaos que distancia tengo Ideal para el francotirador Aguantan los llavos, eh Ok A ver, vienen Venga, recarga rápido Uno fuera Te estoy viendo Te estoy viendo Así que te levantas Bueno, pero vosotros ¿Qué pasa con vosotros? A ver Voy a ponernos una bombita A ver si así No sé si le voy a dar con la bomba Les tengo que atraer Venga Esa bomba te la tienes que comer Sí, a ese sí le dan Por lo menos A ver Uy, que si que le he cogido La elefantquilla Déjate, déjate Vale Ni te muevas, eh Se han quedado fosilizados, eh Vale A ver Empieza a ser un incordio esto, eh Eso es Vale Vale, vamos a seguir A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Francotirador Ahí por qué demonio no le he dado Sí le tenía que haber dado Y condenado Ha acelerado justo Para que no le dé con el disparo Quieto Bueno, suficiente Lo que queda Vamos con esta Ahora Vale Todo tranquilo por aquí Venga Bueno, pues esta zona está despejada ya A ver Quiero ver no dejarme nada Por aquí Mira Sube, sube, sube Y sube, sube De aquí arriba Mejor, ¿verdad? A ver Por ahí voy En un sitio Pero A ver Vale Ahí se ha caído Está Serri dándole caña Bien Por aquí Anda Que ha salido un bicho Vente para acá Serri Imposible Que me haya acabado la puerta Así he dicho A ver Ahora Venga otro, ¿no? No No sale Bueno ¿Cómo es posible? A ver ahora Joder Solo tiene un disparo Macho Carga, hombre Un segundo Serri Vale Bien Venga Voy a salir A ver Si queda algo por aquí Echa un vistazo Mira Cajas Cajas Vale Tengo todavía un hueco Una plantita roja Pues no me vendría nada más Dice que no tengo espacio Para la munición A ver Acabo un poco harto De tanta bomba Eso es Voy a llevar munición Vale Pues ya está Vámonos Fijaos Lo apurado Y lo achuchado Que íbamos en la campaña En el crisis de munición Y tanto la de Leon Como la de Jake Nos ha ido sobrando Es increíble La campaña que más acción tiene Que fue la de Kreech La que más no hay munición Tiene también Vale A ver ¿Qué es esto? Un mercadillo chino De estos Mira aquí tienen Eh Parecen cerdos ¿No? Hay puestos Huele a muerte Igual que Nedonia Vale A ver Eh ¿Ya vos? Sí A ver Mira aquí Genial Ha rebotado No sé dónde A ver La ejecución Eso es Es que el botón de apuntar Es el mismo Que el de Entonces se vuelve loco Mal hecho De aquí saldrá Un bicharraco De estos ¿No? Me imagino Vale Vamos a poner una bombita Para cuando salga Patapum Sopesa Vamos a subirnos Aquí Sale o no sale Bueno Sale o no sale A ver No sale ¿No? Genial Pues se gasta la bombita Lo tonto A ver Por aquí Hay para bajarme Sí Ya sé que la puerta Esa ¿No puedo saltar? No Solo me deja caer Bueno La bomba está puesta ¿Eh? Chavales Vale Vale No hay nada más Por aquí Junto a la velilla Vale Mira mira Un arma nueva Contribuiría otra bomba Cantidad de bombas Me están dando ¿Eh? A ver Vale Por ahí no puedo pasar Tengo que seguir subiendo Una escopeta Genial Esto es para esconderme Esto no lo quiero No lo necesito No me digas Que no tengo munición Vale ¿Estás bien? He pasado por cosas peores Pero no tengo tu factor curativo A pesar de la caída Sigue siendo Vale Oigo ya voz Fuera A ver A ver Le estaba disparando Si estaba el otro En medio del cadáver El otro bicho Vale 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 Venga Un poquito de vircomender A ver Hay munición aquí Genial Nada por ahí Me estaba disparando Ah vale Joder Levanta Levanta No puedo saltar por ahí Sí Por aquí sí Otro bicho arranco De estos Espera Tengo que ganar Con este bicho Eso es Fuera ¿Dónde estás? Que no veo Recarga Hombre Me ha quedado quieto Toma Recarga Rápido Ahora He hecho polvo No voy a dejar Ni uno de estos Vivo Ya lo digo Venga Sube arriba Algo tendrás Para coger ahí Seguro A ver Tiremos Con la escopeta De momento La vamos a dejar Pistola Vale No sé Imagino que ya habrá Cogido Lo que tenga que coger Vale Vale Por aquí Me están dando Muchas cajas Por aquí De puntos Sin munición Eso porque algo gordo viene No me digas No me digas Sí, gracias Ya sé que hacen Las motosierras A ver Fuera Mientras no salte aquí arriba El bicho No hay problema A ver si no sube ¿No? No, sí sube ¿Cómo no va a subir? Es quietecito ¿Eh? A ver Le estoy dando Pero no sé Si le estoy haciendo algo La mala bestia esta Yo creo que sí Le estoy haciendo algo Mira Se ha quedado tonta No Cuidado Vale Hay que dejarla tonta Y rematarla con un golpe Colpo a golpe Para lo que vea Venga Toma Todo tuyo Chúpate esa montón de mierda Alba No puñetas ¿Habrá bastado? Sí Porque ha dejado puntos Cuatro mil Bien Vale A ver No sé si me voy a dejar Sí Caja por aquí Vale Por aquí veo que no hay nada Hay alguna caja por aquí Nada por ahí Bueno yo creo que nos podemos ir Porque está todo despejado ¿Y ahora qué pasa? Es estadounidense Es el avión donde vienen Leon y Elena Como se cruzan los caminos De los personajes Mola eso Perfecto Venga Abre No es ¿Leon? Sherry ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional Simons ¿Qué? Debe tratarse de un error Estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera Leon no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Entonces bien Cuidado ¡Lyon! ¡En el avión! ¡En el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia No sabe cuándo rendirse Bienvenido al club Al final te acostumbras ¡Cuidado con el brazo! Bueno amigos Pues aquí lo vamos a dejar Justo en el enfrentamiento contra el Lustanak Acordaros que este enfrentamiento ya lo vivimos Pero en el papel de Leon Había que empujar unos barriles Para hacerlos explotar Una mala bestia El Lustanak Ha llegado desde donde estuviéramos Creo que era Donia me parece que era Hasta aquí Y nos ha estado siguiendo Esto es increíble Es una locura Bueno Por mi parte nada más Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Me queda mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Adiós!